En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de lunes 21 de noviembre. Sean todos bienvenidos. El cuerpo de un hombre de 33 años fue hallado degollado en la invasión tierra prometida la mañana de este lunes. El hoy fallecido que fue identificado como Luis Fernando Granado Espinosa registra cuatro notaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA por los presuntos delitos de fuga de presos, daño en bien ajeno, violencia contra el servidor público y estupefacientes. La gobernación del Cesar hizo entrega de ambulancias a ocho municipios del departamento. Los municipios son Astrea, Tamalameque, Chiriguanagua, Chica, El Paso, Pelaya, San Alberto y La Gloria. A veces los dejan hasta la mitad del camino porque no alcanzan a llegar. Hoy tenemos la dicha porque ya tenemos varias ambulancias ya entregadas y ya uno sale en el departamento y ya las ves en la carretera. Y hoy las vamos a ver con más frecuencia porque ya van a ser casi todos los municipios que tienen un lujo de ambulancias como estas. Bueno, listo. Se baja el mototaxi que dice que su primo es la prueba. Eso fue cuestión de cinco minutos de robo. La probó, regresó de la esquina hasta acá. Luego le dice, bueno, pruébala tú que tú eres el comprador. Para mí está buena la moto. Bueno, listo. Yo la voy a probar. Cuando el man arrancó y es la hora que no llegó, pues. Ya a los cinco minutos yo digo, mire, a cinco minutos ya yo estoy creo que como atracado. Gracias a la denuncia del modo operandis de un ciudadano que fue víctima de un falso comprador de motocicletas en Valledupar, fue capturado en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción de Codasi Cesar, Elkin Javier Bernal Galvis, presuntamente cuando pretendía robarle la moto a otro hombre bajo dicha modalidad. Muere motociclista al chocar con un bus en la vía Valledupar-Bosconia. Orlando Yair Mejía Montes, de 33 años, conducía una motocicleta cuando al parecer chocó contra un bus de la empresa Copetram. En el accidente, el conductor del bus resultó ileso, al igual que los 29 pasajeros. El ministro de Transporte visitó por segunda vez el departamento del Cesar para atender diferentes requerimientos. En el municipio de Bosconia compartió con la comunidad y escuchó las necesidades e inquietudes para empezar a trabajar de la mano con la concesión. En el corregimiento de Mariangola, dialogó con los habitantes sobre posibles soluciones a nivel de transporte. El recorrido finalizó en Valledupar, donde se reunió con los taxistas y escuchó las necesidades frente al transporte informal. En zona rural del municipio de El Paso Cesar fue asesinado a bala Kevin José Fuente Torres, de 25 años. La víctima era oriunda de la ciudad de Santa Marta Magdalena. Entonces esto es netamente de la comunidad, peleando por servicios, redes, cuestiones eléctricas. Habitantes del barrio El Tiburón, en el municipio de El Paso Cesar, protestaron la mañana de este lunes debido a los constantes cortes en el servicio de energía. Este transformador lo conseguimos nosotros en Medellín, viene en camino, salió ayer de Medellín. ¿Por qué en Medellín? Porque es que la fábrica de transformadores está parada. No hay insumo, materia prima con que hacer transformadores en Colombia. Eso es a nivel general, pero ya el transformador lo compramos y si Dios permite, hoy podemos rehabilitar el servicio. En delicado estado de salud permanece Roger Márquez en un centro médico de Valledupar, tras ser golpeado en la cabeza con una piedra, presuntamente por sacar a bailar a una mujer. Por este hecho fue capturado José del Carmen Díaz. El acto de intolerancia se registró en el corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Valledupar. Cuatro sujetos hurtaron el dinero que se encontraba al interior de una máquina traga monedas, ubicada en un establecimiento comercial del sector del Boliche, aquí en Valledupar. El Departamento de Lenguas Modernas y el Centro de Estudios de la Universidad Popular del Cesar, realizará una jornada de eventos académicos, con el fin de socializar resultados y avances de investigación en las líneas de acción de literatura lingüística e inglés.